La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por La Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos Escuchas, estamos aquí en su programa Minga por La Pachamama Y pues estamos andando entre los Andes Conociendo espacios comunitarios Y con una vista muy bonita Que estamos mirándole al Pichincha Y pues bien recargado Porque cuando estás en contacto con personas del mundo, del país Que están haciendo su parte En este espacio de la organización Del cuidado, del intercambio De conocimientos, de experiencias Recargan bastante Y siempre andando entre los Andes Queremos mandar un saludito Y un reconocimiento a las radios Que tan gentilmente retransmiten nuestro programa Empezamos Con Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Estamos también enlazados y sumándonos en esta minga Así es y si usted quiere mandar mensajes Si usted quiere contarnos alguna experiencia Pues no dude en comunicarse En el Facebook nos puede encontrar como Minga por la Pachamama Y en el Twitter también Arroba Minga por la Pachamama Saludos cordiales a los que hacen posible Que este programa se retransmita Que pilotean la nave de la minga por la Pachamama Ahí Don Hendry está en los controles Y en la Corape Felipe Mosquera Para Paul Salas y Karina Torres Por supuesto pues si vamos hoy Andando entre los andes ¿Qué tal? A conocer varias experiencias Lindo ¿no? En realidad vamos a ver si nos damos una vuelta Por estas preciosas montañas Que ustedes ven a nuestro alrededor Aquí en Yunguilla Así que bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga ya Muy bien pues y seguimos con más minga Y estamos aquí con vecinas, vecinas compañeras Que han sido parte de un proceso bastante Con bastante aprendizaje Muy buenos días ¿En qué parte del mundo nos encontramos hoy? ¿Y con quién tenemos el gusto? Buenos días, nos encontramos en la comunidad de Yunguilla Me llamo Yasmín Flores Y aquí compañera, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Y también en qué parte estamos? Estamos en la comunidad de Yunguilla Y me llamo Elizabeth Pila Sí Y cuéntenos compañera Estamos aquí en un espacio En donde se habla del turismo comunitario ¿Cómo llegó ese proceso a la comunidad de Yunguilla? ¿Qué le tiene que decir? Ese proceso llegó sin esperar nosotros Llegó por un proyecto de reforestación Que nos unimos como 16 o 17 personas Pensábamos que era algo político al principio La demás de gente no quería Pero empezamos los 16, 17 Y después vieron que las capacitaciones eran reales Y que nuestro aprendizaje era real Entonces se fueron uniendo en el transcurso de los dos años Más familias Y así empezó nuestro turismo comunitario ¿Y ahora cuántas familias están ya En ese proceso de tejido social? ¿No? De articulación, de organización? Ya estamos con alrededor de 50 familias 50 familias, ¿no? Y una familia ¿Cuántos miembros más o menos Aproximadamente componen una familia? Depende si es una familia ya mayor Porque los fundadores ya están como Pasados los 70 años, 80 años Ellos ya están ahora solos Algunos viudos, viudas Y los otros están con sus hijos Ya no tienen muchos hijos Ya a veces dos, tres hijos Ya no tienen más ¿Y su familia? Yo tuve cuatro hijos Pero igual empecé muy joven Con los fundadores Empecé a los 22 años Ahora igual ya no tengo ni un hijo junto Solo mi nieta ¿Y la nieta qué tal? ¿Cómo le ha ido en ese proceso de acompañarle? Y de ver que está en una comunidad Que posiblemente muchas organizaciones del país Y del mundo se inspiren en lo que están haciendo Bien ¿Y por qué te sientes bien? Porque estoy con mi abuelita ¿Y en este sentido y en este escenario ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo? Porque estar organizados no es que sea fácil No es que uno dice vamos a organizarnos Y ya todo está ahí El edén de las relaciones Sino más bien hay tensiones ¿Cómo han logrado ustedes trabajar El conflicto, las tensiones y los acuerdos Para poder avanzar en estos procesos? Yo pienso que en esta comunidad Ya tenía un legado de nuestros antepasados Ellos siempre trabajaron en unión Como es las mingas La solidaridad Visitar al enfermo Han practicado mucho esto Entre la religión Y su familiaridad Como comunidad Como seres que viven aquí Entonces eso más bien nosotros Nos han transmitido Y hemos hecho como de pulir Y esto llevarle a otro nivel A través de nuestra unión De nuestros conocimientos Y de formar los conocimientos De las mismas personas de la comunidad Entonces eso para mí Que ha trascendido Y ahora esta unión Ha hecho que estemos donde estamos Y no es que no ha habido problemas Los problemas siempre existen Al menos cuando hay dinero Siempre piensan que hay inequidad Que no se reparte igual Pero eso lo hemos aprendido a tratar En las cosas de la corporación En las asambleas De problemas sí lo hay Pero no unos problemas Que nos lleven tal vez A no poder solucionar Pero los problemas se quedan ahí En la reunión En las cosas No hay que cogerse Los problemas a personal Los problemas Salimos de la reunión Y no ha pasado Es nada Sigo siendo la vecina Sigo siendo Si soy familia Sigo siendo familia Si tal vez se me fueron De más las palabras Es en la reunión No en la comunidad Ni he ofendido a la persona Qué importante ¿No? Ese aprendizaje De en las reuniones Pues ponerse de acuerdo A veces se sale De más las pasiones ¿No? Las relaciones Pero lograr mantener En comunidad Las relaciones Los vecinos y vecinas Pues eso es súper difícil ¿No? Capaz de que hay vecinos Y vecinas que están En este momento ¿No? En estas crisis Dentro de estas relaciones Entre vecinos Entre vecinas Y qué le diría Pues a estas organizaciones ¿No? De la ciudad Del campo Que capaz Y que dicen Ya nunca más Quiero organizar Yo pienso Que primeramente Tenemos que Tener un nivel De conocimiento Y el conocimiento No se basa En solo tener Un título Una profesión Sino el conocimiento De su proyecto De su organización Las personas Que están como líderes Tienen que tener Esa capacidad De transparencia En actividades En economía En todo Porque ustedes saben Que donde hay dinero Ya le dije Hay problemas Entonces Esa transparencia Y por ejemplo Nosotros tenemos ya Gente de la comunidad Capacitada Está manejando Nosotros no tenemos Gente de afuera Maneja Entonces ¿Qué se les pide a la gente? Yo sé que ellos ya estudiaron Y están con el Con sus palabras técnicas Y todo Entonces pedir a la gente A los técnicos Que hablen En nuestro idioma En nuestro lenguaje Que nos hagan Por poco Como yo les digo Que nos hablen Claro Porque nosotros En ese tema Somos ignorantes Entonces Eso es lo que falta Ese conocimiento De las personas Y hay nuestras personas mayores Que a pesar de todo eso No entienden Pero ellas confían En otras personas Que si otras personas Hablan Por ellos Ellos van a estar conformes Entonces Es así Esa confianza Tienen que llegar Y saber Entender también Tener esa mente Abierta al conocimiento En ese sentido Importante Cómo guardamos La confianza Y también Cómo logramos Respetar Los procesos De aprendizaje Que cada uno Va teniendo A veces A veces uno Que se va Medio lee Un libro Ya piensa En usar Unos términos Que si bien es cierto Hay que ampliar Pero también Hay que también Indagar más Y decir Bueno voy a facilitar Mejor el conocimiento Mejor lo que Para que esas decisiones Efectivamente Sean Reflexionadas Y se sepa De qué estamos Hablando Si no a veces Unas palabras Medias engañosas Medias bonitas Y ahí si Empieza La desconfianza Es que eso No se entiende Los técnicos Tienen que tener Esa capacidad De llegar Con el entendimiento Hacia las personas Como yo digo Quizá nosotros Ya estamos En un proceso Bien grande Ya entendemos Un poco Pero hay comunidades Que no entienden Y se dejan llevar A veces De la envidia Y del egoísmo Eso deben desechar Y tienen que aprender A tener conocimiento En los temas Que ellos van a tratar Muy bien Pues en ese escenario La organización Cómo nos vamos Reflexionando Cómo vamos cuidando Estas relaciones Entre vecinos Y vecinas En estas reuniones Que a veces Pues Se requiere Respetarnos Y salir Además Que un buen vecindario Tenemos Nosotros estamos Hemos ya convivido Varios días acá En el que La experiencia Del turismo Comunitario Sobre todo Es que uno Puede llegar A las casas De las personas Que habitan aquí En la comunidad De Yunguilla ¿Cómo es el servicio Que se da? ¿Y qué es lo que Uno Cómo llegaron Ustedes también A ir como En ese proceso De aprendizaje ¿No? De ir recibiendo Gente extraña ¿No? De otros lugares Del país Y del mundo Es que eso Como le digo Nosotros teníamos Ya este legado A través de la religión Que nuestros mayores Nos han inculcado Decía que hay que dar De comer al hambriento Al sediento Y así los valores Siempre nos han inculcado En ese sentido Entonces cuando se habló De esta posibilidad De que tú tengas Una persona Viviendo en tu casa Y te pague Entonces para nosotros ¡Wow! Pagado Si de embalde Les hemos tenido No se diga pagado Entonces Y es así Como nos fuimos acoplando Y hemos dado un giro Ahora nuestras casas Están diseñadas Cada casa Tiene su habitación Su sitio Para el turista Para que esté cómodo Y nos han capacitado En cuanto a la alimentación Higiene Trato personal Y muchas otras actividades Pero esa es la base Para tener a un turista contento Y lo más importante El respeto Y el cariño Que uno se le tiene A cada turista Claro Porque uno llega Tiene su habitación Tiene su baño Y puede uno también Estar medio organizándose Las cosas Bastante como importantes Tiene también La alimentación También vemos Que se van organizando Por ejemplo Todos los días Hemos desayunado Un menú diferente Y era un menú Además Mostrando La identidad De Yunguilla La identidad De los De los productos Que tenemos aquí En el Ecuador Costa La localidad Nos contaba también En ese proceso ¿Cómo pues Llegaron a tener No hay un menú Monótono No es ese menú Del hotel O del restaurante Que uno chuta allá Pues ya medio se cansa Es que eso es El proceso De capacitación Uno Ha aprendido A valorar Primeramente Lo que uno produce Lo que uno tiene Lo que uno come Nuestra cultura A saber Nosotros mismos Valorarnos Lo que nosotros somos Entonces a través De eso Hemos aprendido A preparar Los platos Como dicen Que la proteína Que la verdura Que el carbohidrato Que el azúcar Que la sal Todo eso Ha sido un proceso De aprendizaje Que hemos tenido Cursos de gastronomía Gastronomía Para los veganos Para los seríacos Para Para normales Para todo Pero con los Productos locales Porque eso es la base De la economía Uno Uno tiene Nuestras cosas De mi huerto Tengo tal cosa A ver Cómo le hago El plato Cómo le hago El desayuno El almuerzo La merienda Con nuestras cosas Primero Si no hay Ya voy cogiendo Cosas Que tenemos En nuestro país Y así vamos Creando nuestra Diversidad De platos Si no Entonces un servicio De aprendizaje Un servicio Que se da A la gente Que viene a hacer Turismo En Yunguilla Que además Hay unos paisajes Hermosísimos Hay unos amaneceres Hermosísimos Al fondo le vemos Al pichincha Y vamos ahí Mirando Dónde está el norte Dónde está el sur Dónde está el centro Dónde está el este El oeste Y esa es una de las Ventajas que tiene Yunguilla Que uno llega acá Y efectivamente Puede encontrar Varias sorpresas ¿Qué nomás Encuentra cuando uno Viene aquí a Yunguilla? Bueno nosotros Como turismo comunitario Tenemos nuestra finca Que tenemos ahí Las fábricas Que están Los emprendimientos Tenemos nuestra Tienda comunitaria Donde se vende Los productos Que se elabora En las plantas Como es el queso La mermelada Y luego Tenemos Tenemos el área Ya turística En sí Que ya Ahí sí son En los teléfonos Que tenemos De contactos Donde usted puede Hacer caminatas Hasta de Ocho horas De Tres horas O en la finca Comunitaria Que le lleva Alrededor de una hora Hora y media Y en la comunidad Usted puede caminar En la comunidad Sin ningún problema Porque la comunidad Es segura Y está libre La comunidad En las áreas En las áreas Que son ya turísticas Usted tiene que pagar Pero la comunidad Puede conocer Con mucho gusto Sin ningún costo Claro Y además Sabiendo que hay que cuidar Que no traigas La basura De las ciudades Acá Sino más bien Al contrario Lo dejen Que vemos Que tienen un trabajo Muy de cuidado También en este espacio Ya para ir cerrando El diálogo ¿Qué le parece Compañera? Empecemos con usted ¿Qué le parece Si envía un mensaje A todas las personas Que nos están mirando Que nos están escuchando ¿Cuál sería el mensaje Que les diría? Capaz de que hay personas Que Puchicas Quisieran Que Conocernos Espacios En donde Puedan Conocer Directamente A una comunidad Y no saben Dices ¿A dónde me voy? Con toda esta inseguridad ¿A dónde me voy? Con toda esta Cosa de desconfianza Que existe Y cuando uno llega acá Pues hay otras sorpresas ¿Qué le parece Si manda un mensaje A esas personas? Que vengan a Yunguilla A visitar Es Es Muy Seguro Y pueden caminar A donde sea Muy bien A donde sea Pues entonces A caminar acá Con el debido Respeto De los mismos Personas que viven aquí Y por supuesto Sin estar ahí Ensuciando Porque a veces La gente de la ciudad Llega acá Con la basura De la ciudad No traigan basura Eso Y mascotas A botar Y mascotas Que cuidemos Que cuidemos La gente que nos La gente que nos está La gente que nos está Mirando Que nos está Escuchando Aquí en el país Y en el mundo Bueno Les invito A todo A todos los vecinos A todas las personas La gente que nos va a dar La ofelia No está No está libremente Entonces siempre Tiene que Comunicarse Con estos teléfonos Muy bien Muy bien Pues entonces A contactarse Con los teléfonos Y pues hacer Sus reservaciones Y claro Nosotros de aquí Ya vamos a regresar A Quito Que está Más o menos A 45 Una hora Hasta la parte De elegido ¿Verdad? Es rápido Sí En una hora Estamos en En una hora En una hora Estamos en el centro De Quito Entonces Les invitamos A los vecinos Y vecinas Y muchas gracias Por toda la hospitalidad Que hemos recibido Por todo ese menú Que nos ha dado Todos los días Así hemos aprendido Bastante Le queremos más Al Ecuador Con ese menú Del desayuno Y pues seguimos Con más vinga Y seguimos Con más vinga Estamos aquí Conociendo las experiencias En Salinas de Guaranda Y por supuesto Vamos a ver Una que Nos parece muy importante ¿No? En donde vamos Mirando muchos colores Muchos diseños Muchos materiales ¿No? Artesanías El artesano Que les saben decir Muy buenos días Muy buenas tardes Con quien tenemos el gusto Y en donde nos encontramos Y en que parte del mundo Un cordial saludo A todos los radioescuchas De Aminga Por la Pachamama Y Radio Salinerito Mi nombre es Melina Chávez Trabajo para la Comunidad Salesiana San Francisco Javier En apoyo a las compañeras artesanas De las tres parroquias Salinas, Simiatugui, Facundo Vela Y como es que se llegó A tener este espacio ¿No? Esta galería Además Una galería En donde Se ve La interculturalidad En una galería En donde se ve Mucho trabajo ¿No? Siento que hay mucha presencia De la mujer aquí Bueno Yo empecé a trabajar El año pasado Con Comunidad Salesiana San Francisco Javier En un proyecto llamado Mujeres Campesinas E Indígenas Fortaleciendo sus capacidades Y construyendo medios de vida Desde la agroecología Y la artesanía Esto nos permitió Apoyar A una segunda fase De un proyecto Que ya vino Años atrás Entonces En donde se Fortaleció más El trabajo Con las compañeras artesanas En la actualidad Estamos trabajando Con 250 compañeras De las tres parroquias Salinas Simiato Guifacundo Vela Estamos de alrededor De 18 comunidades Estamos desde Los 4 mil metros De altura Que serían Atagua Hasta los 1.700 Que sería La Palma Matiabí Bajo Tigre Urco Está un poco más bajo Entonces Estamos apoyando A la comercialización De las compañeras artesanas Como le digo Este proyecto Como Tenía como un objetivo Implementar Dos galerías Dos puntos De comercialización El cual Gracias a la comunidad Salesiana San Francisco Javier En articulación También con otras instituciones Como lo es La Fundación Familia Salesiana Promoción humana De la diócesis de Guaranda Se logró Hacer un trabajo Articulado En Simiato Tenemos La galería Simiato Xamay En donde También tenemos Una galería Un poco más pequeña Que esta Pero que funciona Los miércoles Y aquí en Salinas Tenemos la galería Guarmi Ruray Que funciona De lunes a domingo Desde las Siete y media De la mañana Hasta las Siete y media De la noche Entonces Esto nos ha permitido Que nuestras compañeras Artesanas Como ustedes Pueden ver La gran diversidad De fibras Con las que ellos Trabajan Como podemos observar En nuestra galería Contamos con Lo que es Paja de páramo Tenemos La fibra De cade Cabuya Fibra Fibra Paso Nuestras compañeras También trabajan Con lo que es Hilo de Lana De oveja Y de Alpaca Entonces Tenemos una galería Muy muy Variada En donde Apoyamos Como ustedes Observan A las compañeras No solamente De la zona De la zona Alta Sino que también Del subtrópico Trabajamos con Algunas fibras Con lo que es El rejuco La palma De ramos Entre otras Que deberían Venir a visitarnos Para que ustedes Puedan ver Muy bien Entonces Estamos aquí Atentos Nos enseñaron Hay unas canastitas También de cabuya Y para poder Estar acá Cómo hacemos Para venir La gente Que está En la provincia De Bolívar Pero también Todos los turistas Que llegan De todo el país Y también De todo el mundo Acá Salinas de Guaranda Cómo hacemos Para llegar acá Y poder También Mirar la galería Y por supuesto Hacer nuestras compras Estos productos Que seguramente Son tan especiales Que muchas personas Dirán Eso es lo que yo Quiero dar Un obsequio Es lo que yo Quiero tener En mi casa Bueno Estamos ubicados En la parte alta De la tienda comunitaria De Funorsal En el centro de acopio De la tienda comunitaria Frente a la iglesia Entonces Los compañeros Que puedan venirnos A visitar Llegan a Guaranda Es muy fácil Llegar acá Solamente Están las camionetas Que les traen Acá Salinas de Bolívar Un lugar Como es nombrado Rincón Mágico Porque tenemos Todo acá Entonces Las maravillas De nuestras compañeras Artesanas De las diferentes Comunidades Las tenemos En exhibición Aquí en la galería Guarmi Ruray Muy bien Pues muchas gracias Compañera Y efectivamente Estamos aquí A una de las personas Una de las mujeres Que ha elaborado Este trabajo Y está bastante Nerviosita También igual que nosotros Así que muy buenos días Muy buenas tardes Con quien tenemos el gusto De qué comunidad Usted viene Y qué es lo que Vemos aquí Que tiene en sus manos Buenas tardes Todos los compañeros Presentes aquí Mi nombre es Luz Edermira Puaquiza Vengo desempeñando Esta artesanía En la comunidad De Tigre Urco Que es zona baja Con la fibra de Cade Porque Más antes Yo Aprendí Hacer en paja En la comunidad De Yurauxia En la comunidad De Yurauxia Y de ahí Fui a compartir Mis conocimientos Con las compañeras De zona baja Cuando había Pedido De 30 mil Canastos No avanzamos Los De la zona alta Solo de la zona alta No avanzamos A hacer Porque había 30 mil Canastos pedidos De esa razón Yo fui Porque abajo También hay Así compañeras De bajos recursos Yo me fui A ayudar Hace dos años Que cumplió En este enero Que formamos Abajo Un pequeño Grupo De mujeres Con ellas Estoy trabajando Estas artesanías Que estoy Elaborando En ese lugar Y de qué Más bien dicho Cómo Cómo hacen Para poder Ya tienen ustedes La materia prima Y empiezan A elaborar Con sus manos Estos productos ¿Cuántas familias Cuántas mujeres Están elaborando? Ahorita Estamos 12 Más Al inicio Éramos 17 Pero algunos Ya desanimaron O fueron A otros países Así Ahorita Estamos 12 Mujeres Que estamos Siempre Activas Para poder Hacer Artesanías Cuando haya pedido No haya pedido Ya siempre Nosotros Hacemos Y para Traer Gracias Aquí la galería Que está ayudando También Tenemos Bastante Salida Este año Este producto Ha sido Nuevo La paja Es más Anterior Hace unos 25 años No sé Pero este Solamente Recién Va En mi comunidad Es dos años Que cumplió En enero Que estamos Elaborando Estas artesanías Y aquí Le tenemos Justamente Está la paja Pero también Está con estos Otros materiales Nuevos ¿Cómo fue Que adaptó La paja Al nuevo Material Es que La silvanita Chamor Tenía 30 mil Canastos Ella dijo Que ayude Por zona baja También De haber Mujeres Ahí De mi Propio Pensamiento Porque yo Tengo Terreno Abajo Y más abajo De Moldia Se llama Una comunidad Ahí yo Sabía Ver Cuando Esta historia Es un poco Medio Chistoso O difícil De esta mata Sacamos Sale un producto Para comida Sabemos decir Palmito O agrachanga Y ahí Sabía salir Estos Yo Intentaba Coger Así Así Y quedaba Igualito Con paja Ahí yo En mi pensamiento Vine Vine a hacer Una canastita Para ver Cómo Queda Ahí Quedó Bien Desde ahí Yo Sigue Haciendo Canastos Más Antes Hemos Hecho De ramos También Porque Estaba Ramos Ramos Y de Y de Bejoco También Si sabíamos Hacer Así Para uso Personal Pero así Para vender No hemos Hecho Y ahora Si tenemos Algunas veces Pedidos Y traemos Para vender Rengalería Y este es De material Cade Y este es Del producto Si Y justamente No vemos Cómo ya Rápidamente Sus manos Le va Ya Organizando No Ya Dándole La forma No Entonces Aquí también Tenemos la presencia De otra compañera Muy buenos días Tardes Con quién Tenemos el gusto Y de qué comunidad Ustedes Viene Muy buenas Tardes Compañeros Que están aquí De Radio Salenerito Que están aquí Yo Soy de Comunidad Natawa Me llamo María Aucatoma Yo soy la promotora Que Estoy Llevando adelante Enseñando Las canastitas De paja Somos Dieciocho Mujeres Estamos Trabajando En este material De paja Entonces Con dieciocho Mujeres Ustedes El material De paja Y ustedes Con doce Mujeres En este material Cade Bejuque Y lo que Uno no sabe Y bueno Aquí tenemos La oportunidad De ir conociendo Ya para ir Cerrando el diálogo Que les diría A estas personas Que nos están mirando Que ven estos productos Que están hechos Con sus manos Y que seguramente Digan yo Cómo puedo Comprar esos productos Cómo puedo llegar A acceder Nosotros queremos Que nos ayude Pasando así Por radios En 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 las redes sociales En las redes sociales Para que la gente Conozca Y vengan A comprar Aquí en nuestra galería Para tener Más trabajo O más Ayuda Para nuestros hogares Desde en esto Entonces así de facilito Usted venga A Salinas de Guaranda Venga a la galería Y aproveche Estos productos Que solamente Con ese acto De hacer la compra Ustedes ya están Impulsando a que Más familias Más mujeres Y que sus hogares Puedan tener Como esa motivación De poder seguir Elaborando esos productos Si Si queremos Que nos ayude Ojalá Vaya Por diferentes Partes Del país O Diferentes Partes De ciudades Para que la gente Vengan Y conozcan Lleven Nuestras artesanías Para Es una ayuda Económica Para nosotros La gente De campo Que vivimos En los altos páramos Así no tenemos Mucho De Que produce Productos Los granos También Cuando sembramos La helada Y el viento Nos bota Baja Y Pero ya Cuando no tenemos Productos Así de De granos Nosotros Cogemos Dinero De artesanía Para sostener Nuestros hogares Nuestra familia Muy bien Compañera Entonces Sus palabras Para todas Esas personas Que seguramente Quisieran Tener Estos productos Sus artesanías Que están Hechos Con sus manos Y que Le valoran Mucho Que dicen Yo quiero Yo me voy a ir A Salinas De Guaranda Yo me voy a ir A la galería Que queda justo En la plaza Central De Salinas Y sus palabras Compañera Bueno Yo voy a decir Allí Las palabras Que nosotros Hemos aprendido A tejer Las canastitas Para Como Al inicio De aprender Era muy difícil No era fácil Pero así Poniendo Un empeño Hemos aprendido A tejer Las canastas Como Son Vivimos En En un Páramo alto Que no produce Nada Nosotros Vivimos Solo de Tejiendas Y canastas Para Para sostener Nuestros hijos Nuestros Hogares Y quisiera En Estas Canastas Que sea Publicado Y Para que Puedan Venir A Salinas De Guaranda A esta galería Aquí se encuentran Las canastas El trabajo De las mujeres Que estamos Luchando Nosotros Hasta Cuando Dios Preste Salud Y vida Gracias Muy bien Compañera Ya para cerrar Sus palabras A todas las mujeres Que nos están mirando Que seguramente También están pasando Las difíciles Y que digan Pues chicas ¿Qué será de hacer? ¿Cuáles serían Esas palabras De aliento Que necesitan Estas mujeres De nuestro país De la provincia? Un mensajecito A las mujeres Tal vez un mensaje A las mujeres De aquí De la provincia Al grupo A las compañeras ¿Cuál es el mensaje A sus compañeras? Bueno A las compañeras De nuestra comunidad Que somos diferentes Quiero que Nos hagamos Más artesanías Pero de calidad Para que puedan salir Aquí En nuestra galería Y para que la gente También lleven Con su dinerito De calidad A veces Nosotros Cuando hay pedido Hacemos Nomás Muy grueso O hacemos Chueco Pero eso No quisiéramos Nosotros mismos Mejoremos Nuestra artesanía Para poder Vender aquí Muy bien Pues muchas gracias Muchas gracias Compañeras Y bueno Vamos entonces A hacer las compras Aquí en la galería En el que Usted Es el que va a tener La oportunidad De impulsar Más economías locales Las familias Que están En los páramos En las comunidades De aquí de Bolívar Pues solamente Comprarnos sus canastas Y es un gran aporte Así que Seguimos con más Minga Muy bien pues Y seguimos con más Minga Acá Y ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De qué parte del mundo Viene usted? ¿Y qué es lo que ha pasado Estos días? Bueno Me presento Ya Ok Bueno me presento Mi nombre es Jazmín Mamayacta Andy Vengo de la comuna 5 de agosto Bueno de la comuna Quichua 5 de agosto Que pertenece A la Federación De organizaciones De la nacionalidad Quichua De la provincia De Sucumbíos Bueno De mi parte Me presento también Que soy dirigente De juventudes De la Fonaquise En este caso Y como ya les dije Eso Y compañera ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles han sido Sus percepciones Dentro de este Encuentro de jóvenes Que se dio Pues aquí En Sucumbíos? Bueno me ha parecido La verdad Muy fructífero Porque Porque tanto como El consejo provincial De La provincia De Sucumbíos Asimismo WF USAID Y Los representantes Líderes De De los cantones Se han aglomerado Aquí Para llevar Un mandato Que es Bueno En lo que hemos trabajado Yo también he venido Trabajando Como representante De la nacionalidad De Quichua Hemos venido trabajando En el tema De conservación En este tema Ha sido De tal importancia Ya que Como por ejemplo Planteamos Como problema Que las comunidades De la provincia No tenían El conocimiento De De que Por ejemplo En el marco jurídico De como se debe Proceder Para que Para que digamos Cuando ingresen Las Cuando ingrese Cualquier empresa Ya sea Petrolera Minera ¿Cuál es el proceso Que ellos deben seguir Para que No haya Ninguna vulneración De derechos? Entonces En este sentido Se trabajaba En que Una solución Viable Es que Es que Estos organismos Se involucren Todas las Todas las instituciones Para que Trabajen en conjunto Con las organizaciones Trabajen en conjunto En talleres Capacitaciones Hacia Estos espacios Hacia este ¿Cómo sería? Derechos Derechos ambientales Y derechos de conservación O sea ¿Cómo sería? Es todo Un complemento Porque Si no se trabaja así Entonces Como digo Las comunidades No van a poder Entender Ni van a poder Aprender De cuáles son Sus derechos Colectivos Entonces Aquí hemos Firmado En conjunto Con los demás Dirigentes Hemos firmado Un compromiso De dar seguimiento A este mandato Para que Las autoridades Den cumplimiento Como digo Esto no va a ser De la noche a la mañana Esto tiene que ser Un proceso Se tiene que construir Poco a poco Como digo Los recursos No es que lo vamos a conseguir De la noche a la mañana No O sea Va a ser Tenemos que plantear Cómo se va a llevar Estos proyectos Y como bien decíamos También Asimismo En otros temas Por ejemplo Planteamos ya Como Acciones comunes Desde las Desde pueblos Y nacionalidades Planteamos Por ejemplo De crear Un plan De manejo Integral Con todas Las comunidades O sea Que las comunidades Den el seguimiento Den el acompañamiento Porque Como digo Cada territorio Es similar Pero tiene sus Particularidades Asimismo En el tema De Por ejemplo Topábamos un tema Puntual Sobre el río Aguarico O sea Es un Como bien decíamos Del inicio Del río Aguarico Hasta su fin Albergan muchas Comunidades indígenas Ya sea Cofán Quichua Shuar Siona Y Ciecopae Estas nacionalidades Han propuesto Mis compañeros En conjunto Hemos propuesto Que Se dé Una capacitación Para que O una creación De una red O una Asamblea Para que Para que haya Campañas de Concientización Hacia este tema Como digo Nosotros Solos no podemos Y también Estaban incluidos Los demás compañeros De las De la parte De los grupos Por ejemplo De Capacidades especiales Afros Entre otros Como digo Eso es muy importante Porque Hemos sido La parte Mestiza Y la parte De población De nacionalidades Y los grupos Minoritarios Que han dado Su punto de vista Han Dado Su perspectiva Su realidad Entonces Eso Es lo que Le puedo comentar Muy bien Pues da Que Esperanzador Todos estos encuentros Y ya para cerrar el diálogo Su mensaje De pronto Hay jóvenes Hay personas Que quisieran Organizarse Pero como que Les falta Un poquito De motivación No sé Algo ¿Cuáles serían Sus palabras De esas personas Que nos están mirando Aquí en la provincia Pero también A nivel nacional Y en el mundo? Bueno Como digo Estos encuentros De jóvenes En este caso Ha sido provincial Como digo Se escucha bonito Todo esto se escucha bonito Es como Utópico Sí Utópico Se escucha utópico De querer Plantear O de querer lograr De querer alcanzar Estas metas Como digo Pero al menos Nosotros somos Ahorita nos hemos reunido Y es un gran paso Que hemos dado Hemos dado un gran paso Y quiero reconocer Más que todo Porque hemos hecho El esfuerzo Hemos hecho De que De que Todas las partes Estén Y eso ha sido Como digo Un gran avance En ese sentido Mi mensaje Es que Quiero invitar A los jóvenes A que sigamos trabajando Porque Digamos Si nosotros No alzamos la voz Nadie nos va a dar Alzando por nosotros Como bien decían Alguna vez Yo Aspiro Tener una familia En el futuro Y ¿Yo qué le quiero enseñar? Yo le quiero enseñar Mi identidad cultural Mi identidad De De todo lo que Es la identidad De las pueblos Y nacionalidades En este caso De la nacionalidad Quicho Yo le quiero enseñar A mis A mis hijos En este caso A mis hijos Les quiero enseñar De cuáles son Las costumbres Y tradiciones Pero No sé Yo pienso que Tengo el temor De que Este Todo lo que Le voy a enseñar En qué ambiente Le voy a enseñar Tal vez No esté limpio Tal vez No sé Esté contaminado Entonces Entonces nosotros Procurar Levantar la voz Y decir Bueno Nosotros estamos aquí Y Y como joven Como líderes Como lideresas Alzo mi voz Y quiero dar Ese mensaje Que Como digo Los demás Jóvenes Que vienen Que van a venir Detrás mío También Se incentiven Se motiven A que A que Recuperemos Nuestro espacio A que Recuperemos La identidad A que recuperemos Nuestro espacio Donde nacimos Aquí es donde nacimos Crecimos Y como digo Yo alguna vez Yo En mi infancia Viví en una comunidad También Cicopa Y aprendí Otras costumbres Otras tradiciones Y me acuerdo Lo bonito Que fue mi infancia Que Nadar En el río Con los demás Niños Asimismo Compartir Del cazabe De 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 Muchos platos Típicos Que tiene la nacionalidad Cicopa Y eso ha sido Y cuando yo Por eso digo Siento que Y cuando me trasladé A mi propia A mi propia Mi propio territorio Fue Algo Dije Wow Estoy en dos mundos Diferentes Entonces dije Entonces dije Wow Y Y aquí A lo que A bordo Es que Es bien importante Preservar Nuestra Identidad cultural En el territorio ¿Por qué? Porque eso es lo que somos De aquí somos De aquí Aquí nacimos Y aquí vamos a estar Para siempre Resistiendo Como nacionalidades Porque todos Somos Todos los De todos los jóvenes Que ahora nos acompañaron Hemos Dado En un solo puño Para dar seguimiento Porque sin seguimiento No va a haber frutos A futuro Muy bien compañera Entonces usted ¿Cuántas lenguas Domina? Bueno Es que yo No le digo que O sea hasta los seis años Y me acuerdo muy poco Me acuerdo muy poco Del Ciecopay Entonces Sí Y Quichua Y Quichua también Y Quichua Amazónico Obviamente Y el español El español El inglés también Que igual También tuve formación Universitaria Ahorita Ahorita Ya culminé Mis estudios De la universidad Y Tengo una licenciatura En administración De empresas Entonces Aquí estamos Para dirigir Los proyectos De mi nacionalidad Quichua Sobre todo Y como digo Ahí estamos Para hacer frente Como En el futuro Aprender Porque como digo Estas cosas Durante mi etapa Universitaria No la aprendí Pero ahora Ya vengo aquí A mi territorio A dar mi aporte A hacer Uno más Pero ya Desde la acción ¿Por qué? Porque digamos Como dirán muchos Los jóvenes De hoy en día No tienen Las oportunidades Y el Estado No está garantizando eso Más bien Las está reduciendo Y más como Pueblos y nacionalidades Entonces Es bien importante Nosotros también Dar la voz Bueno Alzar la voz En este caso Para el tema educativo O sea Nosotros ¿A qué queremos A qué queremos llegar? ¿A qué Qué es lo que queremos Para nuestro territorio? Entonces Aquí Soy una mala amiga Para las personas Que quieran Colaborar Y coadyuvar Y lo digo Como dirigente De juventudes Porque estoy Buscando este espacio Para realizar Proyectos de emprendimiento Para rescate cultural Para deportivos Porque la juventud Está inmersa En muchos ámbitos En la tecnología En la parte Deportiva O sea Podemos buscar Podemos buscar también Espacios para 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 ser Líderes activos Para capacitarnos En una escuela De formación De liderazgo Eso Muy bien compañera Qué gusto conocerle Y que esas palabras Pues nos inspiren Y seguimos con más Minga Aquí andando Entre los Andes Con Malena ¿De qué comunidad eres? Hola Yo Vengo de la comunidad Sicoya Remolino De las riberas Del río Huarico Para ti ¿Cuál es la importancia De la conservación? O sea No creo que sería Como esa pregunta Pero Es importante ¿No? En la parte De conservar Nuestro bosque Porque Dentro de ella No solo somos Los humanos Que estamos ahí Estamos afectados Sino más que todos Los animales Entonces yo digo Que es importante También reforestar Ya que estamos pasando Por un cambio climático Y por ello Es súper importante Cuidar nuestros territorios Nuestra selva ¿No? Listo Entonces ¿Qué tan importante Es para ti El liderazgo Entre los jóvenes Y lo que pueden hacer Por estas causas? En primer lugar Creo que los jóvenes No fuimos tan considerados Porque siempre nos han Denominado Como que somos muy jóvenes Para liderar O procesos Como organizativos Y es súper importante Escuchar las voces De los jóvenes También ¿No? Porque es Eso ¿No? Y ahora veo Que ya Ya nos están escuchando Y eso es muy importante ¿No? Como alzar nuestras voces Y sobre todo Decirle al mundo Que también Nosotros sí podemos Y con las voces Que tenemos Y con la fuerza Decirle al mundo Que también tenemos voces Y podemos defender Los territorios Y es súper importante Decir al mundo Que la parte De nuestros bosques Nuestra selva Es defendernos Seguir para que no se acabe Para que no haya Estos cambios climáticos Y seguir reforestando Por un planeta Porque ahora Nuestro planeta Está enfermo Y hay que unirnos Estos lazos Y sanar nuestro planeta ¿No? ¿De qué comunidad eres? Yo soy de la comunidad Cicoya Remolino Soy de la nacionalidad Cicomain ¿Nos puedes hablar un poco De tu comunidad? Yo vengo de una comunidad De resistencia De lucha Más que todo Somos casi la última Comunidad en resistencia ¿No? Porque en nuestra comunidad Pasa mucha contaminación Deforestación Y sobre todo La palma africana Entonces estamos rodeados De muchas amenazas ¿No? Y es por eso Que siempre decimos En nuestra comunidad Gracias a nuestro legado De nuestros abuelos De nuestras abuelas Seguimos ¿No? Seguimos resistiendo Seguimos escuchando A nuestras abuelas Y en mi comunidad También quiero decirle Que también Trabajamos en la parte De reforestación ¿No? Porque sabemos Que en Sucumbíos Es la La provincia Que más Hay deforestación Pero he visto Mapas Y es súper importante ¿No? Decirle al mundo Que en la parte Donde que yo vengo Desde ahí Hay vida todavía Entonces yo Quería decirle Como parte de aquí Del agua agrio Es más de Hay demasiada Deforestación Entonces yo Quiero decirle Que Que tengan Conciencia ¿No? Y que Decirlas que Tomen conciencia Y que Reforesten Porque Si se ve Una pena ¿No? Estamos llenos De aparte De que estamos Llenos De palma De petróleo Minería Exacto Entonces Decirle ¿No? Que tomemos Conciencia Y pues Reforestemos ¿No? Es muy importante Porque ahorita Que estamos pasando El cambio climático Que estamos pasando Y como le dije Nuestro planeta Está enferma Y hay que sanarlas Unir estos lazos Decir al mundo Tomar conciencia Más que todo Y eso ¿No? ¿Y qué les podrías decir A las personas De la ciudad Que no No tienen conciencia Sobre nada De esto? Yo creo que Lo más importante Sería Si es que No saben esto De qué pasa ¿No? Investigar Qué es lo que está pasando O que tomemos Conciencia Porque sabemos Lo que está pasando Y no O sea Creo que No sé cómo decirlo Pero sí Deberíamos tomar Conciencia Y pues Seguir ¿No? Seguir reforestando ¿No? Porque estamos pasando Por un Por un siglo De cambios climáticos Por tanto Deforestación Que hay Y ello Y eso ¿No? Entonces Eso sería de mi parte ¿No? Tomar conciencia Y reforestar ¿No? Listo Y tal vez Algún último mensaje Que quieras decir En el idioma De tu comunidad Dúrdu máscara Pabú Pajú Si agüe Y escorreñaja Kuaire Dúrkale Kato Si agüe Niesena Máy Airo Mascayá Sáñu Niesena Máy 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 Muchas gracias. Y seguimos con más Minga. Y por supuesto estamos aquí en este espacio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió hoy y cuáles fueron los logros? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De qué organización es? ¿Y qué es lo que pasó hoy? Muy buenas tardes, les saluda Juliet Carrasco, representante del Consejo Consultivo de Jóvenes, también vengo de parte de la Universidad Estatal Amazónica y Agendas Juveniles. El día de hoy se logró un manifiesto por parte de todas las organizaciones que se encontraban aquí, aproximadamente unos 50, 60 jóvenes tuvimos el día de hoy, en donde logramos mucho con este manifiesto, se expusieron varias ideas, también necesidades que tenemos no sólo del lago agrio como tal como Cantón, sino de la provincia de Sucumbíos, porque teníamos chicos desde Cuyabeno, teníamos chicos también de La Bonita y de diferentes cantones. Entonces no es una propuesta de sólo aquí, no es una problemática de sólo uno, dos, tres jóvenes, tres organizaciones, si es una problemática en general de la provincia. Además de eso, también nos encontramos en la ribera del río Aguarico, estuvimos nosotros exactamente en el punto de encuentro en la playa de Los Cocos, y hicimos una grande labor que aunque algunos lo vean como una pérdida de tiempo, algunos lo vean también como que esos chicos que no hacen nada o están, qué sé yo, sin empleo o algo, no, nosotros aportamos un granito de arena y ¿qué fue? Sembrando una plantica, dos planticas o hasta muchas más, cada uno de nosotros tuvimos esa oportunidad. Personalmente nunca había sembrado un árbol en mis 22 años de vida, entonces el hacerlo es una gran experiencia, invitaría a aquellos que capaz no lo han hecho, que lo hagan, nunca es tarde para hacer algo, no importa lo que digan los demás, lo que piensen los demás, lo importante siempre es tu esencia, tus valores, la cultura que tengas y de dónde vengas. Muy bien compañera, ya para cerrar el diálogo, sus palabras a todas las personas que nos están mirando, que nos están escuchando y que los jóvenes, chicos, chicas de diferentes nacionalidades, de diferentes comunidades, de diferentes espacios, organizaciones, han logrado pues ya tener un mandato, ¿no? Y para quienes no tenemos mucha idea, pues esas palabras que seguramente más gente nos está mirando y seguro que nos van a inspirar dentro de este proceso, de estos días que han tenido. Claro, realmente este no es el único proyecto que se tiene en mente, vienen muchos talleres más, nuevamente invito a la comunidad, no solo a la comunidad juvenil, también tenemos a lo que son los adultos, adultos mayores, niños, de que sean partícipes de todas estas actividades, cómo se pueden dar cuenta a través de páginas como WWF, páginas de la prefectura y demás medios de comunicación como este, de que siempre están informando a la comunidad. En donde el gran mensaje que yo les podría aportar, como una estudiante más, como una mujer más, como una chica más de esta sociedad, es que nunca es tarde para nada. Y si nosotros no somos el cambio ahora, entonces no pensemos ver un cambio en el futuro, empecemos con el hoy, porque el mañana ya es tarde. Muchas gracias, pues, y seguimos con más minga. Gracias, ¿eh? Bueno, pues, y aquí andando entre los Andes, nos encontramos en Sucumbíos, ¿no?, justamente en un primer encuentro de jóvenes de diferentes nacionalidades, de diferentes organizaciones, compañero. ¿Con quién tenemos el gusto, de qué parte del mundo es y qué ha sucedido en estos días y qué logros han tenido? Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Joel Nenguimo, soy de la provincia de Napo, fui invitado por la WWF, como parte de CONFINIAY, soy voluntario, participo voluntario, soy de la Nacional de Guarani de Napo, que es Hongwan. Entonces, aquí en este encuentro de jóvenes se han tratado temas muy importantes y primordiales para futuras generaciones. Y es responsabilidad de todos y todas como líderes y jóvenes que hoy en día he estado participando. Entonces, se ha tratado sobre puntos importantes como resoluciones, como crear mandatos y proponer a los gobiernos seccionales, cómo no decir próximamente para el gobierno nacional para que escuchen nuestra voz y las necesidades que tenemos en nuestra región, que es la Amazonía. Y compañero, entonces, de aquí, ¿qué pasos más llegan? ¿Qué desafíos más tienen este espacio, en donde hay varias universidades, varias provincias, varias nacionalidades de varias provincias, de varias comunidades se han juntado? ¿Cuáles son los siguientes pasos y qué desafíos usted ha ido mirando? Tenemos que estar vigilantes, dar seguimiento a todo lo que se ha propuesto en ese evento y hacer coherencia con las autoridades para que se dé el objetivo que se está buscando como jóvenes en este encuentro. Y ya para cerrar el diálogo, su mensaje, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando aquí en las diferentes comunidades de aquí, de la provincia, pero también en todo el país, en la costa, en la sierra, en la Amazonía y también en el mundo. ¿Cuáles serían sus palabras? ¿Qué es lo que se requiere urgentemente? Invitarlos a todos los jóvenes, invitar a que sean partícipes de este evento, apoyen, colaboren y se junten a una buena causa, porque si no nosotros hacemos hoy, ¿qué nos podrá dar haciendo? Porque si nosotros nos interesamos, después, ¿quién lo puede construir? Entonces, es importante construir hoy para ver una mañana mejor. Darles un abrazo, saludos para todos y motivarlos a los jóvenes que nacen siendo jóvenes, simplemente tienen que desarrollarlos y ver las necesidades que tiene nuestra población, nuestras nacionalidades y nuestros pueblos. ¿Y en su lengua? Muchas gracias y seguimos con más vinga. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.